¿Qué tal internautas? Si ustedes son sobrevivientes del fin del mundo del año 2000 y posteriormente sobrevivieron a los siguientes apocalipsis como el del 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 el definitivo según las profecías mayas o lo que decían los teóricos de la conspiración después prosiguieron el del 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 si sobrevivieron a todos esos pues que creen bienvenidos al apocalipsis del 2019 o es lo que circula en redes sociales con esta noticia que se ha convertido en viral ya que muchos afirman que un asteroide impactará la Tierra causando grandes estragos y el fin de la humanidad como la conocemos ¿Pero será verdad esta noticia? ¿Por qué no la acompañas a descubrirla? Mi nombre es Adrián y este es tu canal Internauta MX algunos internautas se sienten agobiados, preocupados y consternados por el temor a que este fatídico día llegue ¿Pero qué hay de cierto en esto? esto es lo que encontramos navegando en la red pues es verdad y mentira ya que el asteroide pasará muy cerca a la Tierra y no solo es uno, son dos asteroides uno el 26 de julio y el otro el 3 de octubre del 2019 y esta es la información el primer asteroide es de nombre 2010 pk9 tiene 260 metros de diámetro y se acercará a la Tierra el próximo 26 de julio para ser exactos el acercamiento a la Tierra sucederá a las 15.04 tiempo medio de Greenwich este cuerpo celeste viaja a una distancia de 40.000 kilómetros por hora y se acercará a nuestro planeta a 7.4 millones de kilómetros 18 veces lo que nos separa de la luna el asteroide se observó por primera vez el 5 de agosto del 2010 la última vez que el asteroide estuvo cerca de la Tierra fue el 3 de septiembre del 2018 en este año será el 26 de julio y se volverá a acercar el asteroide al planeta nuevamente el 25 de agosto del 2022 hasta ahora pk9-2010 ha mantenido una distancia relativamente segura de los planetas que visita como se dicen las proyecciones de CNOs sobre las futuras visitas de asteroides la Tierra está a salvo de un posible evento de impacto el segundo asteroide más comentado en redes sociales sin olvidar sus memes esperamos su visita el próximo 3 de octubre del 2019 este asteroide se llama 2007 FT3 pasará a una distancia de más de 420 mil kilómetros en su punto más cercano a la Tierra una distancia considerablemente segura ya que las posibilidades de que este asteroide impacte la Tierra son del 0.000092% es decir de una entre 11 millones de posibilidades de que impacte la Tierra bueno ahora ya saben que ningún asteroide chocará con la Tierra en los próximos meses aprovechando el tema viene a mi mente aquel famoso asteroide de oro que haría millonarios a todos los habitantes de la Tierra en caso que hubiera una manera de llegar a él y extraer su riqueza pues que creen que es totalmente falso el asteroide existe y se llama Cycle pero no tiene las características que se le atribuyen como el que cuentan que tiene suficiente oro en realidad está compuesto solo de hierro y níquel así que es falso que este asteroide sea de oro y nos convierta ricos a todos los habitantes del planeta Tierra Cycle fue descubierto en 1852 la existencia de este cuerpo ha saltado a los medios convirtiéndose en viral por la fake news que ya desmentimos la NASA tiene una misión preparada para llegar a este asteroide en el 2022 y no hace ninguna mención de oro en la composición del asteroide para comprobar esta noticia aquí está la página oficial de la NASA y dice la misión Cycle es un viaje a un asteroide de metal único que orbita alrededor del sol entre Marte y Júpiter lo que hace que el asteroide Cycle sea único es que parece ser que el núcleo de níquel y hierro expuesto de un planeta primitivo uno de los componentes básicos de nuestro sistema solar el objetivo de la misión de la NASA no será el de extracción y explotación comercial de metales como sugieren varios medios sino estudiar el núcleo de un planeta terrestre directamente ya que no puede hacerse de otra manera este asteroide ofrece una referencia única de una violenta historia de coalición y acrecentamiento que crearon los planetas terrestres después de que comience la misión en el 2022 el aterrizaje estará previsto para el 2026 y el periodo de observación duraría 21 meses le quiero mandar un saludo a mi amigo y colaborador J. Alberto Torres también le quiero mandar un saludo a nuestros colaboradores en la página de Facebook Luis Santiago, Juan Manuel Guillén, Octavio Mata bueno amigos espero les haya gustado este video no olviden suscribirse, darle manita arriba compartirlo en sus redes sociales mi nombre es Adrián y este es tu canal Internauta MX nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!